Fue un buen gobernador. Ayer quedó demostrado cuando el temblor, porque le hablé de inmediato y ya tenía el reporte, y no sólo eso, fue a la región del epicentro y me dio el informe completo. Está pendiente, ha hecho muy buen trabajo, es un buen gobernador. Lamento no poder estar en su informe, porque este fin de año se cargó mucho, hay mucha actividad y desde aquí le mando mi felicitación de manera especial a los poblanos, antes que nada al pueblo de ese estado que está creciendo mucho, ya ha ido muy bien a Puebla, están llegando nuevas empresas a instalarse en Puebla, se están creando empleos, están mejorando los salarios, hay algo muy importante, están aumentando las remesas, lo que envían nuestros paisanos de Puebla a sus familiares, es de los estados donde están llegando más remesas y se va avanzando para garantizar la paz, la tranquilidad. Va bien, está bien Puebla, y eso es lo que puedo comentar, y es muy buen gobernador, Sergio, y felicidades. Pero voy a ir a Puebla más adelante, claro que voy a ir, es muy probable que vaya antes de el día 5 de mayo.